A ti te ha dicho, que mía fue antes, no te lo ha contado, por no lastimarte, las cosas que sabe, las vivió conmigo, desde un beso suave, hasta un alarido. No debo importarte, lo que ya vivimos, es fiel como amarte, al hombre, al hombre querido, pero no le engañes, porque es una hembra, con piel en los ojos, y fuego en las venas, capaz de amarte como nunca te han amado, Capaz de darte lo que siempre te ha faltado, es una fiela si te dice que te quiere, y hará que creas otra vez en las mujeres, Capaz de amarte como nunca te han amado, capaz de darte lo que siempre te ha faltado, Capaz de amarte como nunca te ha faltado, pero no te olvides, que yo soy tu amigo, no permitiría, que juegue contigo, Capaz de amarte como nunca te han amado, capaz de darte lo que siempre te ha faltado, Capaz de amarte como nunca te ha faltado, capaz de darte lo que siempre te ha faltado, Porque esta noche, y cada noche, noche tras noche, esperará su amor A ti no te ha dicho, que el día fue antes, sé que no te ha contado nada, quiero que por no lastimarte A ti no te ha dicho, que el día fue antes, son cosas de la vida y no debes preocuparte A ti no te ha dicho, que el día fue antes, es una fiela si te dicen que te quieren Y a la que creas otra vez en el amor de las mujeres A ti no te ha dicho, que el día fue antes, siempre a ti me digo la verdad Tú debes de darle una oportunidad Así es la vida A ti no te ha dicho, que el día fue antes, la risa con locura, confiando el tono que cura Ahora sé que la perdí A ti no te ha dicho, que el día fue antes, la risa con locura, confiando el tono que cura Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto A ti no te ha dicho